Yo quería escribir una novela sobre mis padres. Yo quería que fueran dos personajes que vivieron una intensa historia de amor. Se advertía en ellos un mundo interior al cual yo desde niña siempre tuve la sensación de no acceder. También había como una gran aprehensión a que pasara algo, una especie de amenaza de que algo podía pasar. Me hubiera gustado comprender por qué mi padre a veces actuaba como actuaba. Y yo me iba imaginando cosas que yo intuía, que mi padre ocultaba o se me ocultaba, su experiencia de niño. Ellos fueron niños de la guerra. Yo estoy convencida de que mi madre fue una víctima de cómo se educaban las mujeres en esa época y de lo que se esperaba de ellas. Son personas que no se quejaron nunca de todo lo que tuvieron que trabajar. No se victimizaron jamás. Y yo quería contar con mi voz de entonces cómo cambiaron ellos y cómo cambió el país. No se le puede pedir más a una infancia y yo la tengo ahí, encapsulada, como un tesoro que me ha permitido entender que en la melancolía o en la pena siempre hay un recubeco por el que se filtra la alegría. Había una especie de intensidad, de pasión y de peligro emilente. Yo puedo imaginarme que mis padres tuvieron una gran pasión. Creo que se merecían que se contara esto.